las diferentes etnias de Oaxaca. A continuación, visualicemos esta presentación de Ancística. Previos al festejo, han enviado comitiva a casa de los padrinos. Con el guendaré, llevan pan de manteca, marques, rote y chocolate. Como símbolo de agradecimiento por el apoyo recibido. El aroma fragante de la flor de coroz y el enervante perfume de las gardenias anuncian Junio 24, Día de la Mayordomía en honor a San Juan Bautista. Uno a uno los espinaleños nos damos cita en casa de los mayordomos. Llevamos con nosotros el apoyo fraterno, como verduras, huevo, pollos vivos, manteca, la tradicional limosna. A esto lo llamamos guendalizá en zapoteco, que es añoranza y herencia de nuestros antepasados. Tradiciones y costumbres que morirán el día en que muera el sol. ¡Chau! Buenas tardes, paisanes. Aquí estamos de nuevo, los Pinizá, gente de las nubes que vive entre espinos, de la bella región del Istmo de Tehuantepec, el Espinal Oaxaca, conscientes de su herencia cultural, maravillando al mundo con la calidez de su gente, la singular belleza de la espinaleña, la alegría de su fiesta y la exquisitez de su gastronomía. Ante ustedes, la mayordomía en honor a San Juan Bautista. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva el Espinal! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! De todos los caminos que hay en esta tierra, sigue el que te lleve a la capital mundial de la amistad, el Espinal Oaxaca. ¡Viva los mayordomos salientes! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos entrantes! ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva el pueblo de Espinal! ¡Viva! ¡Viva el Espinal de Oro! ¡Viva! ¡Viva el Espinal de Oro! ¡Viva! ¡Viva el Espinal de Oro! Canto a mi tierra querida, con todo el corazón, este lindo sonismeño, que es dedicado a San Juan, en este ritmo demuestro, amor a la que amo yo. Linda, linda San Juanera, mi vida te la entrego a ti. San Juanera, San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer, con sinceridad, linda florismeña. San Juanera, San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer, con sinceridad, linda florismeña. San Juanera, San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer, con sinceridad, linda florismeña. San Juanera, San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer, con sinceridad, linda florismeña. San Juanera, tú tienes el don de querer, con sinceridad, linda florismeña. San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, tienes el don de querer, con sinceridad, linda florismeña. San Juanera, tú tienes el don de querer, con sinceridad, linda florismeña. San Juanera, tú tienes de verdad el corazón, ¡Gracias! 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 ¡Viva el disco! ¡Viva el final! ¡Viva Waxaca! ¡Gracias! ¡Viva el disco! ¡Viva el disco! ¡Gracias! 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 ¡Maget que crece con los años! Mezcal para beber solidario. Mujeres tejen y bordan, pacientes al caer la tarde. Arco que nos recibe en la casa. Al fandango hemos llegado y a bailar el día entero, esta fiesta nos ha convocado. Región Sierra Sur, San Carlos y Autepec nos presenta Fandango y Jarabe Carleño. Fandango y Jarabe Carleño